Un hecho macabro en el interior de un departamento en el barrio de Montserrat. Ya nos está contando todo en vivo Laura Mayocki en el lugar. Laura, buen día, bienvenida. Buen día, Pablo. Fíjate, aquí en este cuarto piso, estamos en el barrio porteño de Montserrat. Estamos hablando de la calle Venezuela al 1200. Te voy a ir contando a medida que te muestro cuál es el edificio. Fíjate vos, en esta misma puerta, al ingresar, por supuesto, hay un largo, largo pasillo hacia el fondo y que se sube por la planta trasera hasta este cuarto piso, donde presumiblemente habría ocurrido absolutamente todo lo que se está denunciando. Todo habría comenzado con esta denuncia de esta mujer que vive precisamente aquí en el departamento de la calle Venezuela al 1200 y que empezó o habrían empezado a percibir fuertes olores desagradables desde hace ya 5 días, cuando se logró revisar, por supuesto, el fondo de su propio placar y halló allí bolsas con parte de trozos de cuerpo donde se, por supuesto, presume que se está hablando ya por la misma ropa y las mismas características de este joven Nicolás Silva, este financiista, este prestamista que hacía de, como se dice en la jerga, arbolito, de cambio de monedas allí en la calle Florida. Tiene que ver entonces con el hallazgo macabro, como bien decías, de un cadáver en este placar con la desaparición previa desde hace ya casi un mes, el 4 de octubre, precisamente, de más de 70.000 pesos. Una falta de acuerdo, peleas en el seno de esta familia, el hombre que estaba con esta mujer que hizo la denuncia que se encuentra prófugo, una pelea en el mismo seno familiar y varios chiquitos, estamos hablando de menores que habrían estado viviendo aquí en este mismo cuarto piso de la calle Venezuela al 1200 con toda esta situación. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Bueno, a esperar el resultado de la autopsia, del ADN del cuerpo, para saber si realmente estamos hablando de Nicolás Silva, este joven financiista, decimos, que desapareció justo hace un mes. Y el hallazgo, por supuesto, macabro y sorprendente de este cuerpo, de estos trozos de cuerpo, terrible lo que estamos diciendo, pero así se lo ha hallado, envuelto en bolsas y en trapos en el interior del placar de esta misma casa de inclinatos. Bien, Laura, volvemos con vos en minutos.